La opinión que tiene con teoría es que nuestro juicio es una errada interpretación. Fue la frase con la que el director municipal de construcciones terminó su exposición frente a la comisión de fiscalización del consejo regional. Casi dos horas en la que la autoridad negó el pago de un sobreprecio por la instalación de las futacas monobloc y reafirmó que el modelo fue siempre la opción para el coliseo deportivo. Le recordamos de una forma de asegurar lo que estamos haciendo y con la condición que tenemos de que no solamente nosotros pensamos en colocar monobloc, sino también contra INED cuando hay demonización. Explicaciones que al menos en el gobierno dan tranquilidad respecto de la decisión que hoy está en tela de juicio por un dictamen de la Contraloría que objetó la instalación de las futacas monobloc. Los actos que se ejecutaron en el marco de la adjudicación a la empresa Claro Vicuña de Valenzuela del proceso de normalización del estadio Estorroa Rebolledo están absolutamente apegados a la legalidad. Sin embargo, la sesión no convenció a todos y es que los consejeros Santi Báñez y Eguiluz expusieron nuevos antecedentes que confirmarían que se pagó un sobreprecio por las butacas mayor al doble. Tampoco se aclaró porque la empresa licitante en la primera etapa junto con Copasa tenía un valor inferior a 500 millones de pesos y hoy día se establece un valor de las butacas superior a los 1.600 millones de pesos. Antecedentes que al parecer dejaron más cabos sueltos que los que habían hasta antes de la sesión al punto que el consejo llevará esta información a la Contraloría para indagar eventuales irregularidades en torno a un sobreprecio por el pago de las butacas. Dentro del contrato global nos parece que es necesario revisar si aquello es pertinente o no. Según el requerimiento ingresado el viernes pasado por el concejal Joaquín Eguiluz a Contraloría el valor que se canceló por la instalación de las butacas fue de 3.100 millones de pesos pago que el órgano Contralor deberá ratificar si estuvo apegado a la legalidad.